Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, desde que usted gobierna, desde luego está degradando el funcionamiento de la sanidad pública en esta comunidad a marchas forzadas, pero lo está degradando todo usted y su partido hasta tal punto que estamos teniendo que sufrir la desvergüenza de ver cómo un expresidente de la Junta de Castilla y León tiene que pasearse por los tribunales por una nueva trama de corrupción de las suyas, de tantas. De hecho, ustedes están trayendo la regeneración tan rápido a esta comunidad que ni siquiera la estamos viendo, señor Mañueco. Es gravísimo lo que le están haciendo a esta tierra. Y también a la sanidad. Por eso le quiero preguntar si usted cree que ha cambiado algo en la sanidad de Castilla y León durante los últimos meses. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señor Tudanca, nuestra política sanitaria se ha dirigido siempre a reforzar precisamente la sanidad para proteger a las personas. Y le hemos dado la máxima prioridad política, como se puede comprobar en el proyecto de presupuestos para el año 2022. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Pero si en los presupuestos es una de las partidas que menos crece es la sanidad. Señor Mañueco, si crece cinco veces menos que lo que subió el presupuesto general del Estado. Perdón. En fin, usted vive en un mundo ideal, en un mundo de cuento, que podíamos empezar por. Era así una vez un presidente que hace dos meses vino aquí, supuestamente, a dar un golpe encima de la mesa para arreglar la sanidad que él mismo había estropeado, que quería aparentar que las decisiones políticas que su gobierno había adoptado nada tenían que ver con él, hasta tal punto que los presidentes del Partido Popular, tanto en sanidad como en corrupción, bueno, ser presidente del PP es una bicoca porque nunca se enteran de nada, nunca tienen ninguna responsabilidad. De nada saben, ni siquiera de lo que hace su propio gobierno. Pero, siguiendo con el juego de trileros, se enzarzaron en declaraciones los unos contra los otros, también dentro de su mismo partido, haciéndose oposición a sí mismos en una historia inédita en la democracia de nuestra comunidad. Eso sí, mandaron a todo el Partido Popular de las provincias, y salió el presidente del Partido Popular de Burgos, el presidente del Partido Popular de Ávila, el presidente del Partido Popular de Valladolid, incluso el ínclito senador autonómico, el señor Maroto Ilustre Vitoriano, que sabe mucho de nuestra sanidad, por supuesto, será de oídas, no por usuario, a hacer críticas furibundas, todos ellos, todo el Partido Popular, a la gestión sanitaria de la Junta. Y a pedir, incluso, dimisiones, incluso de su propia consejera, para tratar de aparentar, insisto, una vez más, que el PP nada tenía que ver, que usted nada tenía que ver. Que, en fin, yo aquí les diría a los compañeros de Ciudadanos que, si no estuvieran ya descansando en paz, tuvieran un poquito de dignidad a la hora de defenderse. Pero, claro, han pasado dos meses. ¿Y qué sabemos de cómo está la sanidad? Primero, que hoy conocíamos la denuncia de un usuario de la sanidad en Burgos que lleva dos años esperando una operación de prótesis de cadena. Sabemos que el Colegio de Médicos hizo una encuesta entre los profesionales de la atención primaria, entre los médicos, y decían que el 91% de los médicos de atención primaria considera que están peor que nunca, peor que nunca. ¿Y los consultorios están abiertos, señor Mañueco? ¿Los consultorios están abiertos dos meses después de su golpe encima de la mesa? Pues no. Mire, la normalidad sanitaria no llega al 70% de los consultorios rurales. El 70% de los consultorios rurales no han recuperado la atención que tenían antes de la pandemia, antes de sus recortes. La mayoría están cerrados. Sí, señor Mañueco, todavía cerrados. Pero mire lo que pienso de su sanidad. Todos conocemos perfectamente el estado de abandono en que se encuentra la sanidad pública de nuestra comunidad. No nos engaña el señor Mañueco cuando de un día para otro se coloca el traje de hombre de Estado e intenta aparentar preocupación por los problemas de la sanidad porque lleva más de dos años como presidente, pero ha estado más de diez en la Junta, viendo cómo los servicios públicos de la comunidad se deterioran sin importarle lo más mínimo. La Junta se ha aprovechado descaradamente de la cobertura que le proporcionaba la pandemia para privarnos de las consultas presenciales. Recordamos perfectamente cómo intentaron también cerrar las guardias médicas rurales. El desmantelamiento de la atención primaria en el medio rural no es una equivocación ni un malentendido, sino una decisión consciente tomada por el PP y Ciudadanos en el Gobierno de la Junta. No lo podría decir mejor. Pero ¿sabe quién lo ha dicho esto? La Diputación de León con los votos del Partido Popular y de la Coordinadora de Ciudadanos. No lo podríamos decir mejor. Esto es su responsabilidad, señor Mañueco. Estas son las consecuencias de sus decisiones. Tiene que rectificar ya la política sanitaria. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Señor Tudanca, usted no puede dar lecciones de nada. Y de dignidad, menos. Y de sanidad, todavía mucho menos. Y le voy a decir por qué. Ante el problema más grave que ha vivido la salud de las personas, la sanidad en Castilla y León, en España y en el mundo entero. En el peor momento, cuando más sufría la gente, cuando peor lo estaban pasando los profesionales de la sanidad. Cuando estábamos avanzando en el proceso de vacunación, que ha sido un éxito. Cuando estábamos haciendo todos mayor esfuerzo para ayudar a las personas, llegó su gran aportación a la sanidad de Castilla y León. Una moción de censura. ¡Incalificable, señor Tudanca! Además, es usted un ejemplo de incoherencia. Usted pedía dimisiones cuando un auto del Tribunal Supremo determinaba la suspensión cautelar del toque de queda. Una medida que se ha demostrado eficaz para salvar la vida y la salud de las personas. Y ahora que el Tribunal Constitucional tumba los estados de alarma de Sánchez, usted calla con absoluto descaro y cinismo, señor Tudanca. Usted se calla, señor Tudanca. Señor Tudanca, lo que quiera medidianamente claro es que cuando encima de la mesa están los intereses de Castilla y León y de Sánchez, usted siempre elige Sánchez. Y además no pierde ocasión de hablar mal de nuestra sanidad. Mire, acabamos de presentar el presupuesto para el año 2022, el más elevado de la historia para sanidad. Desde el inicio de la legislatura hemos hecho importantes incrementos. Fíjese, 777 millones de euros más en este año. 861 millones de euros más para el ejercicio que viene. Tengo que decirle, señor Tudanca, mal que le pese, que nuestra sanidad está entre las mejor valoradas de toda España. Y eso no es por casualidad, no. Eso es porque hay un compromiso político mío y de este Gobierno y también un excelente trabajo de todos los profesionales sanitarios. Esa es la verdad, señor Tudanca. Y tengo que decirle también que tenemos la mayor red de centros de salud y de consultorios y tenemos también la mayor ratio de profesionales por personas. Y yo le quiero preguntar, no a usted, a toda la Cámara, a la población de Castilla y León. Oiga, ¿alguien me puede decir a mí cuál es el modelo sanitario del señor Tudanca? ¿Alguien me puede decir a mí cuál es su propuesta para mejorar la sanidad? Ya sabemos por qué no se quiere sentar con la consejera de Sanidad, porque no tiene ni modelo ni propuesta, señor Tudanca. Siéntese, por favor. Hemos insistido de manera insistente que había que apostar por un pacto de Estado o por un pacto autonómico y que la sanidad no podía convertirse ni en arma arrojadiza ni en lucha partidaria. Pero ya sabemos que ni el señor Tudanca ni el señor Sánchez, cuando hablamos de mejorar la sanidad, ni están ni se les espera. Así pues, señor Tudanca, cada uno a lo suyo. Este Gobierno a mejorar la sanidad. Usted a esparcir la cizaña. Muchas gracias.